George, quiero poner a lavar la ropa. Ya oí. ¡Oye! El ducto de la lavandería, por favor. ¡Chao, I! ¡Gracias! ¡Oh, Dios! ¡Mamá! ¡Hola, mamá! ¡Soy Stuart! ¡En la lavadora! ¡Mamá! ¡Hola! ¡Mamá! 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 Parece que no le fascinó la situación. ¡Pelusa! ¡Qué bueno que estás aquí! ¿Puedes creerlo? ¡Estoy en la lavadora! ¿Quieres ayudarme? ¿Quieres apagar esta cosa, por favor? ¿Por qué habría de apagarla? Es mi programa favorito. ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso, Pelusa! ¡Pelusa! ¡No puedes dejarme aquí! ¡Habla con mi cola! ¡Pelusa! ¿Dónde vas? ¡Ay! Tengo que mirar el tráfico, postesar, lamerme y créeme. Si lo hago bien, tardaré horas. ¡Chao! Oye, ¿crees que Stuart sea feliz? ¡Se divierte como nunca! ¡Auxilio! ¡Por favor, ayúdenme! Adiós. ¡Hola, Stuart! ¡Stuart! 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 ¿Dónde estás? ¡Stuart! 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 ¿Estás bien? ¡Estoy bien, mamá! ¡Estoy! ¿Se va a recuperar? Bueno, para ser tan pequeño trago mucho detergente. Sorprendentemente va a estar muy bien. ¡Oh! También está muy limpio. Sí. ¡Oh! 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 ¡Oh!